Vete la noche, que el sol ya está por salir Después verás y ya no habrá, tú volverás Y el cielo azul se ha puesto triste O que mañana te irás Recuérdame, aunque lo mixto de mí esta noche No has de sentir de mis brazos Un solo noche, quédate junto a mí Al menos un momento más Recuérdame, aunque lo mixto de mí esta noche Sé que mañana no habrá más nada Y es que el amor dejó en todo mi mundo Y en las tierras me perderé Las horas van pasando inmediablemente Se acerca ya nuestra separación No puedo detenerte desgraciadamente Aunque se me desclare el corazón Recuérdame, aunque lo mixto de mí esta noche No has de sentir de mis brazos Un solo reproche Y el cielo azul se ha puesto gris ¿Por qué mañana te irás? Recuérdame, aunque lo mixto de mí esta noche Sé que mañana no habrá más nada De aquel amor que fue a todo mi mundo Y en las tierras me perderé Como un vagabundo Y en las tierras me perderé 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 Y en las tierras me perderé